¡Felicitaciones! ¡Eso! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Carechimba! ¡Carechimba! ¡Ábralo! 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 ¡Ay, que me va a dar a mí, a mi hija! ¡Hey, culebreros! ¿Cómo están? ¿Contentos por aquí con el abuelo? Que entre tanta molestadera con la del carro, ustedes saben que él está ilusionado con el carro, quiere su carrito. Y por fin le vamos a entregar el carro al abuelo. ¿Está contento? ¿Está contento? Sí, pero... ¡Quiero que sea a serio! ¡Venga, vamos a estar pronto! ¡Sí, Javier! ¡Dale, prendo a Javier! ¡Vean! ¡Javier! ¡Está bueno que tanto de nada! ¡Dale, ya! ¡No me salió el carro! ¡No me salió el carro! ¡No me salió el carro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, ya le confianza! ¡Vean! ¡Allá está con carros! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero vaya! ¡Vaya! 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 ¿Y quién es este... ...es que es... ¡Ey! ¡ Optimiano! ¡Vaya! ¡Vaya loco! ¡Me gusta! ¡P去 be yo! ¡Oye como suena esa máquina de! ¡Ch*** ¡Qué ch***! Y es cómodo. ¡Oh que ch***! 키! Imaginen usted en esto de descapotarle y con las grillas. ¡Pero cuáha la nombre! ¡Monte de monte de monta! ¡Grilla ni queётся! ¡Móntese! ¡Ese está muy bonito! ¡Ay! ¿En serio, mijo? Sí, usted se merece lo mejor, pero ¿sabe qué, papá? Pero ese no es el suyo. Ese no, o sea, todo. Pero es que... No dijiste que este era... Que este era el mío, güey. Pero es que hay... No, venga, venga, venga. Venga, venga. Que hay más opciones, así como usted. ¿Va? Por ejemplo, allá, ¿cómo lo ve? ¡Ay! ¿Le gusta el poche? ¿Le gusta? ¿Lo puedo abrir? Ábralo, ábralo. ¡Ay, hombre! ¿Me estás poniendo así? ¿Es ese sí o no? ¡Te merece! ¡Gracias! ¡Ay, la verdad! ¿Le gusta, le gusta el poche? ¡Uy, qué chifo! ¡Porche! ¡Ah! ¡Un poche! Usted merece lo mejor, papá. ¡Un poche! Eso es lo que yo... Pero mira esa palanca, cada manada de botones que tiene eso. Yo soñado con un esporche de estos... No, no, no. Hace años. Pero, venga, entréguenle la llave al muchacho, que este tampoco es eso. Este tampoco es eso. ¡Sí ves que ya vas! Pero es que para... Mira, para mostrarte todo lo que hay acá, vea, 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 el suyo es ese. Vea, vea, vea. ¿Usted ve ese que hay allá? Vea, 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 vea. Es la emoción casi me está igual. ¿Cómo, usted está viendo ese? ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Le gustó? Hágale, vaya, vaya, vaya. ¡No, no! ¡Felicitaciones! ¡Eso! ¡Este, je! ¡Eso! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin, carechimba! ¡Ven, carechimba! ¡Ábralo, ábralo, ábralo! ¡Ay, carechimba! ¡Ay, qué me va a dar a mí, a mi hija aquí! ¡Muestre, muestre! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, lo jodos! ¡Muestre, cómo que hay montado! ¡Muestre, muestre! ¡Venga! ¡Ay! ¡Muestre, cómo que hay montado! ¡Montre, monta! ¡Ay, en este sí fue! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Aunque pa! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin, no, me! ¡Ay, qué emoción! ¡Ese, la que me va a dar a mí, hombre! ¡No, venga, venga! ¡Una de esto se la puede comprar un día a esto! Pero es que cuando yo le dije a usted que era su carro allá, no era este. El suyo lo tenemos aquí especial. Vea, está estado, vea, bien empijamado. ¡Y no, qué haces eso! ¡Yo le señalé a usted pa' acá! ¡Es que era este, pues! ¡No, no, no, no! ¡Ya va a empezar otra vez! ¡Si no es este, entonces, cuál puede! Aquí los parceros de Luxury, como se lo tienen. Entonces, vamos a hacer un conteo. Ahora sí. Ya estamos, vea, pa, vea. Bien protegido, porque está recién lavado, para que no le entre polvo ni nada. Para que usted mismo lo destape, esperamos que lo disfrute mucho. ¡Mil abrazo! ¡Ya, escuché! ¡Chao! ¡Este es el baque, mi hijo! ¡Claro, se la va! ¡Ay, jeje! ¡Qué emocionante! ¡Más chiva que este! ¡Cierre los ojos y cuente de este! ¡Es más chiva que este! ¡Cuente de este! ¡Es una pelota regresiva de 10 a 0! ¡Listo! Entre todos, ¡10, 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Ese es el chivo! ¡Ese es el chivo! ¡Ya es todo el 30 millones! ¡Ya me van a vender al chivo! ¡Y me van a vender al chivo! ¡Me van a pagar al chivo! ¡Cuálvich, ¿qué más querías? ¡Eso no vale! ¡Pero por 30 millones, ¿qué más querías? ¡No se ha te asustarado que me vas! ¡Pero! ¡Ya ola! ¡Una bajita de dinero! ¡A la bajita! ¡A la bajita de la... ¡Cuánto te están dando a vos! ¡Eso cuando le lavas la... ¿Cuánto le estás dando a estos... ¡Pero, pero, pero, que se me hiciera montado! ¡Pero, que, que... ¡Ah, que, 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 que... ¡Ay, pero, chico, a respirarte la... ¡Pero, ni quiera lo has visto por dentro! ¡Pero, ni quiera lo has visto por dentro! ¡Pero, ni quiera lo has visto por dentro! ¡Por dentro no vas a mostrarte un... ¡No! ¡Me dar mi plata! ¡Me entregar mi plata! ¡Pues, ya, la di a Javier, vea! ¡A Javier, yo no hice negocios con Javier! ¡Él ya tiene la plata! ¡A mí me entregar mi plata y estos... ¡Cuánto le diste a estos también, a estos carechinos! ¡Pero, toda la plata la quemé! ¡Pero, que, 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 como, nuevo! ¡Sí, no! ¡Mirlo por dentro! ¡Por dentro! ¡Y, que, 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 cuánto te dieron a vos! ¡Pero, ese es justo el... ¡Pero, montes, montes! ¡Pruébelo para que venga! ¡Está bueno! ¡Está bueno para vos! ¡Llévatelo para vos, carechino! ¡Y está modeludo! ¡Ese modelo de 56! ¡Ay! ¡Este modelo mío! ¡Este modelo mío! ¡Este modelo mío 56! ¡Eso era lo que buscabas! ¡El modelo mío, sí o no! Va, vea, ¿y sabe qué es lo más bacano a la tecnología de esto? Usted este huequito acá, eso es para que no sea recaliente. Por ahí le entra a Inesito, le entra a Inesito. ¡Sí, qué hermoso, carechino! ¿Sabe que no le gustó en serio? ¡No, no, mi plata más bien! ¡Abuelo, abuelo, abuelo! ¡Vea, pa, que se vaya contento! ¡Dámoslaña, pa! ¡Sí! ¡Y llévese ese verde también! ¡Ay, qué, 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 este carechimba puede de nada si le gusta como anda hey está aquí carechimba no le gustó carechimba es el amigo me van a llevar empujado hasta la casa me van a llevar empujado hasta la casa me van a llevar empujado hasta la casa no tienen los espejos y se los robaron también se robaron las caras uno de estos quitó los espejos les espejo y me voy para acá les voy a poner o me devuelven mis 30 venga 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 ya vengo pero con la y hasta la próxima la próxima la próxima